Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida Como yo he vivido, yo sé que no eres malo Pero no te importa como te he querido Qué triste es despedirse cuando sea querido Como a todas horas yo, pero el amor de mi alma Se lo entregué a tus ojos y aunque quisiera odiarte Seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos gratos que sin querer me diste Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen y sin querer me diste Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos gratos que sin querer me diste Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Gracias por ver el video